Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy les traemos al Sukumimus Action Attack, de la segunda oleada de Mattel basados en la nueva película de Jurassic World. Al frente del empaque tenemos la figura sin protección con el fondo del volcán en erupción. Al reverso tenemos una imagen de la pieza señalando su función, junto a otras figuras de la anterior oleada. Vamos a sacarlo. El dinosaurio viene sostenido por ligas a un pequeño blister. El cuerpo es de color azul con amarillo en la espina y manchas del mismo tono desde la cabeza hasta la cola. En la cabeza podemos ver los dientes amarillentos que sobresalen de la mandíbula. Los ojos son de color naranja, sombreados de azul más oscuro. Al igual que las piernas que tienen difuminado de azul desde los muslos. por último tenemos las garras de color negro. En cuanto a articulaciones, los hombros pueden subir, bajar y girar. Las piernas se mueven de atrás hacia adelante y la cola tiene movimiento en pivote. La función de este juguete es el ataque, que se activa presionando la espina, moviendo el cuello hacia adelante y abriendo la boca como si diera una gran mordida. Esta figura tiene dos tipos de plástico. El cuerpo, las piernas y la cabeza son de plástico duro. Por otro lado, los brazos, la punta de la cola y la espina son de plástico flexible. En comparación con otras figuras de la línea, de la primera oleada tenemos al Carnotauro, que son parecidos en tamaño. Por aquí el Baryonyx, que es más pequeño. De este lado tenemos al Indoraptor, que es de la misma longitud, pero es más bajo. También tenemos al T-Rex, Thresh and Throw, y como referencia de los humanos, tenemos a Owen. Es la primera vez que vemos un juguete de Sukumimus dentro de la saga, y Mattel hizo un gran trabajo con esta figura, aunque es algo diferente con colores contrastantes y una escultura peculiar en el cráneo. Les queremos anunciar que el próximo dinosaurio de la semana será el alosaurio, pero esta vez ustedes podrán ser parte del nuevo video. Si tienes un alosaurio y quieres que salga en el siguiente video del dinosaurio de la semana, mándanos todas las fotos que quieras a nuestro correo. Las mejores aparecerán en el próximo video. Tienen hasta el lunes a mediodía para enviarlas. Antes de despedirme, quiero mandar saludos para... Armando Trevi, Juan Hiruegas, Diego Juárez, Darío Amarilla, Dino Fakiu, Jared SSJ y Miguel Hernández. Muchas gracias por seguirnos. Si te gustó el video, regálanos un like. No olvides suscribirte y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.